Hola, soy Kike Gallardo, cocinero y biólogo del Herbarrio Comestible y os vamos a contar qué se cuece en este proyecto. Eroski presenta Infudences, una serie sobre el nuevo talento que está transformando el futuro a través de la alimentación. ¿Por qué crees que lo que haces puede transformar el futuro de la alimentación? Creo que la cocina es una herramienta muy grande de transformación social, que a la gente le gusta mucho, que con la cocina puedes seducir a muchas personas y al final yo puedo hablar de botánica, pero si te doy una planta que tiene un sabor tan especial o tiene una textura, un color o tiene una historia, seguramente tú te acuerdes mucho mejor. Lo que buscamos es fascinarse por la naturaleza para querer conservarla. ¿Qué era de esos niños que se comían las plantas? Pues a ver, siempre he sido un poco revoltoso, es cierto, y sobre todo muy inquieto. Y estaba todo el rato preguntando cosas. Y entonces me encanta ver a la montaña, me encanta ver a la playa, estaba todo el día por ahí viendo qué plantas se podían comer y cuáles no. Y de esa inquietud creo que viene este tipo de proyectos. ¿En tu casa tus padres plantaron en ti la semilla de la botánica? Lo que hicieron fue plantarme la semilla de que se pueden tener inquietudes, de que se pueden preguntar cosas y de que es muy bonito aprender. ¿Cuándo nació, creció y después floreció tu afición por las plantas? Mira, yo estudié biología porque me gustaba todo el tema de la naturaleza. Fui muy mal estudiante de botánica. Cuando me di cuenta de que los animales y las plantas que tenemos en nuestro entorno son los ingredientes que acaban en el plato, empecé a investigar un poco más sobre las plantas silvestres comestibles, cómo se domesticaron, cómo aquello cambió la historia de la humanidad. Dejamos de ser nómadas para ser sedentarios. Empezamos a ver qué plantas eran medicinales, qué plantas eran espirituales. Quique, ¿a qué saben las plantas? Las plantas saben a muchas cosas. Las plantas han tenido que aprender a comunicarse con el medio ambiente, con todos, con otras plantas, con sus predadores, con polinizadores, de muchas maneras. Entonces al final han conseguido atraer mediante sabores, mediante olores, a todo lo que tienen a su alrededor. Quique, tenéis un proyecto muy curioso entre manos, que es el herbario comestible. ¿Cómo surgió esta idea? El proyecto del herbario comestible surgió de la necesidad de explicar todo lo estupendo y bonito que encontramos en las rondas en la botánica. Cuando aún yo soy estudiante de la universidad, más tarde ya he empezado a trabajar como cocinero en muchos de los restaurantes en los que empiezo a usar plantas que son muy interesantes y que yo he estudiado en la carrera, pero que no sabía que se comía. La idea surgió de intentar hacer este herbario, replicarlo en un papel de arroz comestible, imprimirlo ahí. Y entonces, bueno, pues a poner una mini tapa botánica acompañada de la imagen. Entonces, de esa manera tú podías ver cómo es la especie y a la vez comer algo que tenga que ver con ello. La primera impresión es, ¿por qué no he probado esto antes? Me gusta encontrar plantas que tienen historia. Encuentras que otra civilización la ha cocinado y de qué manera y por qué lo ha hecho. Y estas, por ejemplo, son las de Vietnam, que acabo de traer. Esa es el arroz. Esta es la oruga, que es una brásica que hay en las playas de Asturias, por ejemplo. Entonces empezamos a introducir arte y láminas que hacía Daniel Bustillo, que es mi compañero de proyecto. A partir de ahí ha surgido un proyecto más grande, que es un proyecto de educación, de divulgación científica. Mi generación está un poco desconectada ya de lo que es el campo, el bosque, pero en la que viene aún más todavía. Cuando tú pones ese cariño y entiendes cómo se ha producido ese alimento, te aseguro que a la hora de cocinarlo le pones mucho más interés, le pones un poquito más de cuidado y al final haces creaciones mucho más interesantes. ¿Qué has aprendido en estos años? Pues he aprendido que vamos muy rápido muchas veces en muchas cosas y no nos paramos a observar las cosas bonitas de la vida y preciosas que tenemos a nuestro alrededor. Seguir conservándolo para poder nosotros vivir en ese planeta. ¿A qué plato de cocina nunca podrías dejar plantado? Pues creo que una sopita de calabaza. Si fueses una especie botánica, ¿cuál serías? Creo que un musgo. ¿Por qué? Me gustan muchísimo los musgos, no lo sé, son súper suaves. ¿Qué tres ingredientes plantarías en una isla desierta? Cocos, dejaría algún terreno para que salieran setas por allá y creo que plátanos, son muy ricos. Pues muchas gracias, Quique. Espero no haberme ido mucho por las ramas. Infudancers, una iniciativa de Alimenta lo que piensas. Eroski contigo.